Con Amor Para Ti Quiero que te olvides de mí, que te alejes de mí para siempre Quiero que te olvides de mí, ya no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mí, pues tu amor no lo merezco Aunque te amo con locura, nos conocimos a destiempo Sé que no podré olvidarte, por eso pido que me olvides tú Yo nunca dejaré de amarte, por eso pido que no me ames tú Este amor puede dañarte, y puede arruinar mi hogar Por eso olvídame tú, porque yo nunca te podré olvidar Por eso olvídame tú, porque yo nunca te podré olvidar Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me mires a los ojos por favor Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me pidas más explicación Adiós, adiós, amor, adiós Deja de llorar, no me causes más dolor Mi amor, olvídate de mí Aunque yo nunca, pero nunca me olvidé de ti Quiero que te olvides de mí Que te alejes de mí para siempre Quiero que te olvides de mí Ya no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mí Pues tu amor no lo merezco Aunque te amo con locura Pues como si no sabes tiempo Sé que no podré olvidarte Por eso pido que me olvides tú Yo nunca dejaré de amarte Por eso pido que no me ames tú Esto no puede dañarte Y puede arruinar mi hogar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me mires a los ojos por favor Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me pidas más explicación Adiós, adiós, amor, adiós Deja de llorar, no me causes más dolor Grupo cinco Dices que yo no tengo corazón No tengo sentimientos Que nada he cambiado Dices que yo Soy un pobre infeliz Que no tengo razón Ni merezco tu amor No, no es así Yo soy quien te ama tanto Y que todo lo da por tenerte a mi lado No, no es así Soy un hombre de amor Que tiene sentimientos y mucho valor Abre mi pecho, mi cuerpo Y sabrás que he cambiado Mira por dentro Y verás que tengo corazón Arráncame, átame, echas lo que quieras conmigo Soy un hombre sincero Soy un hombre sincero de amor Soy puro corazón Soy puro corazón Un hombre sincero de amor Soy puro corazón Te amo, te amo, nena Dices que yo No tengo corazón No tengo sentimientos Que nada he cambiado Dices que yo Soy un pobre infeliz Que no tengo razón Ni merezco tu amor No es así Yo soy quien te ama tanto Y que todo lo da por tenerte a mi lado No, no es así Soy un hombre de amor Que tiene sentimientos y mucho valor Abre mi pecho, mi cuerpo Y sabrás que he cambiado Mira por dentro Y verás que tengo corazón Arráncame, átame, echas lo que quieras conmigo Soy un hombre sincero de amor Soy puro corazón Soy puro corazón Grupo cinco Grupo cinco Con cariño Para todo el Perú El grupo cinco Hace mis ojos Aire que respiro Eres en mi vida Motor y motivo Ayer tan lejana Hoy tan dentro mío Solo con mirarte Me has hecho cautivo Ocupas mi mente Un noventa por ciento Tu nombre pronuncio Muero por tus besos Emocionaste en mi mundo sereno Te has adueñado de mis sentimientos Algo más hecho para que te quiera Dependo de ti como planta la tierra Sin mover un dedo Me has hecho adorarte A primera vista Me enamoraste Te regalo mi vida Mi cariño sincero Mi alma, mis sueños Y todo lo que quiero Y no me cansa decirte te amo Le grito al mundo Te amo, te amo No sabes cuánto te amo No sabes cuánto te amo No sabes cuánto te amo Me has hecho cautivo Ocupas mi mente Un noventa por ciento Tu nombre pronuncio Muero por tus besos Emocionaste en mi mundo sereno Te has adueñado De mis sentimientos Algo más hecho para que te quiera Dependo de ti como planta la tierra Sin mover un dedo Me has hecho adorarte A primera vista Me enamoraste Te regalo mi vida Mi cariño sincero Mi alma, mis sueños Y todo lo que quiero Y no me cansa decirte te amo Le grito al mundo Te amo, te amo Oh, 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 oh Vídee, no me cansa decirte te amo Me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me cansa decirte te amo Le grito al mundo, te amo, te amo Así, el grupo cinco Somos Amaya Este corazón no quiso tuntún Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné ¿O es amor? ¿O es amor? ¿O es amor? He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Este corazón no quiso tuntún Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné ¿O es amor? 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 He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Me olvidé que fui Solo tu amigo Solo tu amigo Somos a valla Somos a valla Hace tiempo Hace tiempo que mi vida No tiene valor Será porque dentro mío Llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche Nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo De no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido Para siempre Como te digo Que me enseñes a vivir Si cada noche me muero De recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Desde que me dejaste Mi vida ya no es igual Llevo el castigo Llevo el castigo Llevo el castigo De no serte fiel Parece que ahora sí Parece que ahora sí entendí No puedo más No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Somos a Maya Somos a Maya Encontraré un amor Que si me quiera Lo encontraré Lo encontraré Que si me quiera Te olvidaré No sé Aunque me duela Y es que tu corazón Me hizo reír Y es que tu corazón Me hizo sufrir Un día la soledad Te hará llorar Y no estaré Aunque te mueras Un día la soledad Te hará llorar Y no estaré Aunque te mueras Y pensar Y pensar Que tanto te amé Pero te juro Que te voy a olvidar No volveré a ti Ni Dios lo quiera No volveré No volveré No volveré Ni Dios lo quiera Te olvidaré No sé Aunque me duela Aunque me duela Te olvidaré Aunque me duela Y es que tu corazón Me hizo reír Y es que tu corazón Me hizo sufrir Un día la soledad Te hará llorar Y no estaré Aunque te mueras Un día la soledad Te hará llorar Y no estaré Aunque te mueras Y no estaré Aunque te mueras Y no estaré Aunque te mueras Somos a bailar Música Walter y Javier Hermanos de Aifre La niña de mi corazón La niña que me hace feliz Mi niña bonita Mi linda carita Esa eres tú Cuando estoy contigo Me siento feliz Y si me faltaras No podría vivir Eres tú Mi tranquilidad Eres tú Mi niña bonita Eres tú Mi linda carita Eres tú Lo que yo siempre sube Mi niña bonita Te voy a querer Mi niña bonita Te voy a hacer fiel De cara bonita Voy a enloquecer Mi niña bonita Te quiero tener Mi niña bonita Te voy a querer Mi niña bonita Te voy a hacer fiel De cara bonita Voy a enloquecer Mi niña bonita Te quiero tener La niña de mi corazón La niña que me hace feliz Mi niña bonita Mi linda carita Esa eres tú Llevas en tus ojos Mi debilidad Y cada minuto Yo te quiero amar Eres tú Mi felicidad Eres tú Mi niña bonita Eres tú Mi linda carita Eres tú Lo que yo siempre sube Mi niña bonita Te voy a querer Mi niña bonita Te voy a hacer fiel De cara bonita Voy a enloquecer Mi niña bonita Te quiero tener Mi niña bonita Te voy a querer Mi niña bonita Te voy a hacer fiel De cara bonita Voy a enloquecer Mi niña bonita Te quiero tener Mi niña bonita Mi niña bonita Te quiero tener Mi niña bonita Te voy a querer Mi niña bonita Te voy a hacer fiel De cara bonita Te voy a hacer fiel Mi niña bonita Mi niña bonita Walter y Javier Hermanos Todos me decían Todos me decían Que eras tirana Yo no les creía Nada de nada Porque tus ojos Y tus palabras Tenían ciego A mi corazón Todos se reían Todos se reían Con ironía Por el loco amor Que por ti sentía Hasta que un día Me convencía Que tu cariño Era para dos Para mí Para él Para mí Y para él Tirana Mataste mi corazón Como una espada Sabiendo que te quería En cuerpo y alma Tirana ¿Por qué buscaste el amor En otra cama? Te gusta ser el papel De una mujer infiel Tirana Todos me decían Que eras tirana Yo no les creía Nada de nada Porque tus ojos Y tus palabras Tenían ciego A mi corazón Todos se reían Con ironía Por el loco amor Que por ti sentía Hasta que un día Me convencía Que tu cariño Era para dos Para mí Para él Para mí Para él Tirana Mataste mi corazón Como una espada Sabiendo que te quería En cuerpo y alma Tirana ¿Por qué buscaste el amor En otra cama? Te gusta ser el papel De una mujer infiel Tirana ¿Por qué buscaste el amor? ¿Por qué buscaste el amor? En otra cama Te gusta ser el papel De una mujer infiel Tirana Vuelta y Javier Hermanos Y hay fe Necesito platicarte De mis problemas De mis problemas Hablarte Con un abrazo Expresarte Que necesito de ti No es momento Para hacer una llamada Quizás es desocupada Pero te quiero decir Siempre te recuerdo Que siempre te recuerdo Que yo sufro Que yo sufro por ti Que no puedo olvidarte Necesito un amor Necesito un amor Que me ayude a olvidarte Que me dé su calor Que me quite el dolor Que me ayude a arrancarte Necesito un amor Alguien que por favor Que me cuide y me abranse Que me dé su calor Que me quite el dolor Que me ayude a arrancarte Necesito un amor Alguien que por favor Que me ayude a olvidarte No es momento Para hacer una llamada Quizás es desocupada Quizás es desocupada Pero te quiero decir Siempre te recuerdo Que siempre te recuerdo Que yo sufro por ti Que no puedo olvidarte Necesito un amor Necesito un amor Que me ayude a olvidarte Que me dé su calor Que me quite el dolor Que me ayude a arrancarte Necesito un amor Que me quite el dolor Que me ayude a olvidarte Necesito un amor Alguien que por favor Que me cuide y me abranse Que me dé su calor Que me quite el dolor Que me ayude a arrancarte Necesito un amor Alguien que por favor Que me ayude a olvidarte Necesito un amor Necesito un amor Que me ayude a olvidarte Que me ayude a olvidarte Que me dé su calor Que me quite el dolor Que me ayude a arrancarte Necesito un amor Que me quite el dolor Que me ayude a olvidarte Que me ayude a olvidarte Fuente y Javier Hermanos J.P. Yo te regalaba todo Todo lo que me pidió Todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Y te daba hasta mi vida Pero tú que me ayude a olvidarte Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Yo te regalaba todo Hoy reino y mi voz Y te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú no los quería Pero tú que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Que se arruinaste mi vida Volcando mi corazón Yo te regalaba todo Con mi madre discutía Me quería abrir los ojos Perdóname madre mía Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Que se arruinaste mi vida Volcando mi corazón Pero tú que me has dado Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Pero tú que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado Pero tú que me has dado Solo me has hecho sufrir Falsas promesas de amor Golpes en el corazón Falsas promesas de amor Golpes en el corazón Golpes en el corazón Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Y con el cariño de siempre Es la orquesta Tú, con tu carita de princesa Y de ángel Yo, el solitario Que soñó enamorarte Él, un pobre diablo Que mendiga cariño Me da coraje Haberme convertido En tu juguete de amor Tú, la que me hablaba De un amor verdadero Yo, el perro fiel Que soñó ser tu dueño Él, que no tenía un papel En la historia Ahora gira sin pena ni gloria En tu ruleta de amor Parece que a pesar de lo que dices Nunca me amaste Parece que tú solo mentiste Y de mí te burlaste Me engañaste, lo sé Parece que tu amor No era sincero Era cobarde Hoy vienes a llorar a mi puerta Demasiado tarde Me perdiste otra vez Tú, la que me hablaba De un amor verdadero Yo, el perro fiel Yo, el perro fiel Que soñó ser tu dueño Él, que no tenía un papel En la historia Ahora gira sin pena ni gloria En tu ruleta de amor Parece que a pesar de lo que dices Nunca me amaste Parece que tú solo mentiste Y de mí te burlaste Me engañaste, lo sé Parece que tu amor No era sincero Era cobarde Y hoy vienes a llorar a mi puerta Demasiado tarde Me perdiste otra vez Parece que a pesar de lo que dices Nunca me amaste Parece que tú solo mentiste Y de mí te burlaste Me engañaste, lo sé Parece que tu amor No era sincero Era cobarde Y hoy vienes a llorar a mi puerta Demasiado tarde Me perdiste otra vez Dice Dice Y con el cariño de siempre La orquesta Mala Mala Tú eres mala Conquistaste mi corazón Para nada Yo te di mi amor Pasión, mi corazón Fuiste mi corazón Fuiste mi corazón Y mi religión Mala Mala te vas Y no volverás Y por las noches Me vas a extrañar Mala te vas Y no vuelvas más Y estoy seguro No me vas a olvidar Mala te vas Y no volverás Y no volverás Y estoy seguro Tú me vas a extrañar Lastimaste mi corazón Me ilusionaste Y me abandonaste La orquesta Mala 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 Tú eres mala Conquistaste mi corazón Para nada Yo te di mi amor Pasión, mi corazón Fuiste mi corazón Fuiste mi corazón Y mi religión Mala 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 te vas Y no volverás Y por las noches Me vas a extrañar Mala te vas Y no volverás Y no volverás Y no volverás Mala te vas Mala te vas Y no volverás Y por las noches Tú vas a llorar Mala te vas Y no vuelvas más Y estoy seguro Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar